y debido a las circunstancias que son de público conocimiento no se ha organizado la habitual Peña del Abrazo evento que año tras año venimos realizando desde hace 12 años en la cual nosotros nos encontramos con la comunidad para celebrar de alguna manera el trayecto a lo largo de un año de esfuerzo-sacrificio de mucha lucha, de mucho compromiso con una idea, con un sueño con algo que nos moviliza que es el deseo permanente y cotidiano de garantizar a partir de nuestras prácticas los derechos fundamentales para la existencia de cualquier persona educación digna, una alimentación saludable y soberana espacios e instancias de recreación para que nuestros niños y jóvenes puedan ejercer su niñez, adolescencia y juventud de la manera que se lo merecen este año debido a la pandemia no se ha organizado por ende no se llevó ni se llevará a cabo la Peña del Abrazo como lo solíamos hacer estos dos últimos años como todos ustedes saben se hizo en el Club Bata Norte con un éxito que superó las expectativas que nosotros teníamos pero no quisimos quedarnos afuera este año de la posibilidad de conectarnos a partir de un abrazo virtual con toda la comunidad de Río Cuarto y ha pedido también de la gente amiga que siempre nos acompaña y en especial de los artistas que de alguna manera propusieron y se pusieron a disposición de la idea que surgiera para poder brindar a la comunidad un abrazo virtual en esta Peña, en este evento que ya trasciende las fronteras y las tranqueras de Siquén para hacerse un evento cultural de reencuentro y encuentro con la gente que uno quiere y siente que está del mismo lado y tira para el mismo lado junto a nosotros apoyándonos en lo cotidiano en mayor o menor medida así que entendemos que la Peña del Abrazo debe seguir y seguirá de esta manera a partir de videos e intervenciones artísticas de la gente conocida y amiga de Granja Siquén que se ha predispuesto de excelente manera para proporcionarnos audiovisuales que iremos colgando de Instagram y de Facebook periódicamente para decirles a todos y a todas y a todes aquí estamos pese a las circunstancias seguimos trabajando seguimos militando un sueño que es el sueño de un mundo más justo una tierra más justa para toda la gente que queremos en especial y por nuestra labor para nuestros niños y jóvenes agradecerle a todos los artistas a partir de este medio por la excelente predisposición permanente y aún más en esta circunstancia que van a aportar y están aportando de hecho videos, audios, salutaciones y que bueno como ya dijimos estarán a disposición de todos para poder disfrutarlos en las redes en especial en Facebook e Instagram también agradecerle y en especial a Pateando Sapos que ha organizado un espectáculo virtual que será transmitido este sábado 19 a las 19 horas para la comunidad así que quien quiera comprarle entrada cabe recordar que esta presentación y lo que se recaude será beneficio de nuestra granja y lo que se ha hecho